Conservas tradicionales, una costumbre que no se pierde. Cristina Rendón y Doña Fausta nos hablan de las conservas que se hacen tradicionalmente en las comunidades. Bueno, en las comunidades campesinas, pues ahí las mujeres igual hacen su siembra y cosechan sus calabazas, el bachayote, la calabaza de huisayota y la de dulce. Y ya para en los tiempos que ya no hay, pues se conservan, pues ya se pueden comer endulzadas, puede ser con piloncillo o la azúcar, dependiendo de las familias que como se alcancen, ¿no? Ah, pues la calabaza se acompaña y se endulza con el piloncillo o la azúcar y ya se acompaña con el atole blanco o el atole de maíz que le dicen también. Este, pues ya es una, se acompaña con esos, ¿no? Porque, pues toda la temporada no puede, no se conserva tanto la calabaza. Hay una forma de que se conserva personalmente colgada la calabaza o en un lugar donde no tenga contacto con la tierra para que no se eche perder. Y en temporadas más adelante que ya no hay, tienen su calabaza. Pues es una costumbre que ya dejaron, ¿no? De por sí, desde antes, ¿no? Los abuelos, las familias que vienen, que vinieron más antes, pues ya enseñanza como que nos van dejando, ¿no? Porque también nuestros padres, pues, lo vivieron y, pues es una costumbre que ya no se pierde, es una como tradición, pues, de conservar los, los, este, las conservas como la calabaza, el cajuelote, luego el pachayote, el pachayote. También, también cuando hay, este, se puede aprovechar comer, este, el chayote, pues se puede comer hasta en sopa o en tuzado, con a todo. Este, pues es una costumbre que de por sí ha venido y sigue, pues, hay familias que lo seguimos haciendo, ¿no? Porque, pues, solamente, este, es lo que se cosecha en el campo y se aprovechan, pues, para comer y alimentar a la familia. Y, pues, enseñarles también que no pierdan la costumbre de, de, este, de, de esas costumbres que nosotros nos enseñaron también, de conservar los alimentos, la calabaza. Y cuando no hay, pues son bien sabrosas porque, pues, ya no hay y son cuando se ponen más sabrosas, ¿no? Colgadas y la de dulce. Y, pues, hay, hay como otras, este, hay cosas, pues, que se siguen conservando en, en conserva de las, de las cosas que nos da la madre tierra y en el campo, también. De calabaza, este, como ahora la utilizamos cuando es todo santos, se pela la calabaza y se corta en, en rajitas así y se echan un traste con agua y cal. Ya que se quedó a otro día, amanece bien dura, bien tíacecita, entonces ya se pone en una olla o en una cazuela, se le echa miel de abeja y una hoja de, un trocito así de piloncillo de caña. Con esa agarra color, se pone bien bonita la calabaza, ajá, pero así, se echa así, quedarse tiesa, pero con cal. Ajá, y la cazuela también se corta cuando ya está ten, que ya está quedando, que ya va a madurar. Y también se pone en cal, la cazuela, cruda, ya que este, a otro día la pone como hoy, ya mañana la pone en agua caliente, en la lumbre. Cuando empieza a querer reventar, entonces saca y se pone un traste con la miel que se redita la azúcar. Ya cuando se, ya cuando está macicita la miel que ya se puede hacer bolita, entonces echan las hiruelas ahí. Ya se espera que esté hierba, como saca lo agrio, saca lo, su juguito, se quedan aguaditas, pero ya después se ponen así, se están hirviendo, hirviendo, hasta que quedan bien hervidas, ya quedan bien macicitas. Así ya te aguantan para bastante tiempo. Ajá, así. Yo solamente de eso hago, de ciruel. Y la calabaza nomás como ahora por todos los santos, porque la ofrendamos. En cualquier tiempo no me da ganas, porque me da trabajo, ahí estoy entretenida, cuidándola para que se conserve bien. Pero ahora por todos los santos, sí, cada año lo hacemos. Son sus costumbres, ¿no? De hacer sus mermeladas, sus conservas, por ejemplo de la ciruela, aprovechar la fruta que hay en temporada de cada comunidad, porque en cada comunidad o en cada región, pues es distinta fruta que se da en cada comunidad. Entonces, igual, pues, que la aprovechen y hasta a lo mejor pueden sacar de ahí, se pueden ayudar también y hacer sus conservas, ¿no? Porque pues hay familias que no cuentan con la fruta, pero ya ellas preparadas, pues ya se pueden ayudar, o para comerlas también. Gracias.